que esa guerra infructuosa, esa guerra que se levanta en contra del narcotráfico no favorece a la nación, no favorece al pueblo etnos contra etnos y reino contra reino cuando el señor dice que se levantará reino contra reino es exactamente lo que miramos hoy que Siria se está queriendo rebelar en contra de Israel Israel contra Siria y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos el hambre que estamos mirando hoy en día podemos ver en las regiones de África como empieza a azotar el hambre como empieza a hacer estragos el hambre las presas más fáciles son los niños y los ancianos los niños y los ancianos son los más vulnerables son quienes mueren primero de hambre y no solamente en África también podemos si hacemos un estudio minucioso en el resto de las naciones hay hambre aquí en México hay hambre hay una gran cantidad hay miles de hombres y mujeres que no tienen trabajo miles de hombres y mujeres que están buscando una manera de adquirir el alimento diario el pan de cada día y también hay terremotos estamos viviendo tiempos difíciles pero como está respondiendo el hombre como está respondiendo la humanidad ante estos hechos como está respondiendo está respondiendo con amor está actuando con buena voluntad o está ignorando por completo lo que está sucediendo en otras partes del mundo acabamos de mirar en la semana pasada como el pueblo o el estado de Guerrero Acapulco como fue desbastado por las inundaciones miramos como en Sinaloa hubo inundaciones el señor advirtió que iba a haber desastres naturales pero como estamos respondiendo estamos respondiendo con buena voluntad o estamos siendo indiferentes hacia las hacia los eventos que están aconteciendo en nuestra nación somos ingratos estamos actuando con ingratitud estamos actuando con irreverencia ¿qué significa la irreverencia? irreverencia significa no importarme Dios no darle un espacio de mi vida a las cosas sagradas ¿hay cosas sagradas en la tierra? claro que hay cosas sagradas la palabra de Dios es sagrada la palabra de Dios es pura es limpia la palabra de Dios es lo que fortalece a las naciones la palabra de Dios es lo que fortalece a la familia al matrimonio a la persona la palabra de Dios es la que fortalece la integridad de todo ser humano ¿cómo estamos actuando? ¿sin amor? ignorando por completo las dolencias de los pueblos que sufren no solamente en nuestra nación sino en el resto de las naciones ¿sabíamos o sabemos que en Egipto hay hambre hay muerte hay destrucción que en Irán en Irak en Uruguay en China en Japón en Corea en los Estados Unidos de Norteamérica no contando los innumerables lugares que hay en Centroamérica y Sudamérica y aún aquí en México ¿cuánta hambre hay? por ello por esa hambre se ha desatado una ola de crimen la gente al no ver la oportunidad de ganar el dinero con honestidad es obvio que va a buscar la manera de adquirir el sustento del pan de cada día va a buscar la manera de adquirir ese pan de cada día y llevarlo a la familia nuestros gobiernos se han envanecido como la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles donde los hombres serán amadores de sí mismos ábaros jatansiosos México está por elevar o ha elevado ya el precio del impuesto ha elevado el IVA en nuestra nación los primeros hombres o es decir el gobierno es un gobierno ábaro en donde ellos ganan salarios majestuosos ganan salarios que empobrecen a la patria empobrecen al pueblo de donde obtienen ellos ese salario a través de la recaudación de impuestos y no solamente obtienen esas grandes y jugosas ganancias sino que a la misma vez endeudan al pueblo sin importarles cómo se va a pagar o quién va a pagar aquella deuda estas personas son jatansiosas ¿por qué jatansiosas? porque se jatan de ganar buenos salarios autojustificándose diciendo que ellos tienen derecho ya que sobre ellos recae una responsabilidad la de dirigir al pueblo y la dirigen sentados detrás de una silla la dirigen solamente dando golpes de palabra es decir con la lengua pero nunca con sus brazos nunca utilizan sus pies nunca utilizan sus manos para levantar un pico de una pala nunca utilizan amados hermanos sus manos para atraer bienestar al pueblo por ello estas personas caen en la categoría de ábaros jatansiosos soberbios y blasfemos hombres irreverentes sin amor implacables puesto que nuestra nación México está siendo azotada y está recibiendo sus azotes uno tras otro estos azotes que están viniendo a nuestro pueblo se debe a la gran falta de conocimiento a la gran falta de valor a la gran falta de reverencia hacia Dios cuando un hombre es reverente a Dios y sabe que Dios el todopoderoso está con él ese hombre se va a levantar y va a empezar a predicar el evangelio el evangelio en donde hay poder el evangelio en donde hay un poder extraordinario que ninguna arma porjada puede y podrá destruir al evangelista así está escrito la palabra de Dios dice claramente que el evangelio que predicamos es un evangelio que trae poder a la nación trae poder al pueblo trae poder pero sin embargo hoy los hombres se han vuelto traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres más que amadores de Dios como puede el hombre llegar a amar a Dios por medio de su palabra el hombre va a mostrar el amor a Dios cuando este hombre se entregue a predicar el evangelio se entregue a conocer la verdad se entregue a predicar la verdad estos hombres se han vuelto traidores a su propia patria los hombres que trabajan en nuestro gobierno y en los gobiernos en general se han vuelto traidores a su patria a los primeros que traicionan son aquellos que votan por ellos ¿por qué? porque son personas irreverentes no saben reverenciar la buena voluntad de sus pueblos no saben reverenciar el amor de sus de sus compañeros no saben reverenciar la fe que el pueblo ha depositado hacia ellos no saben dar reverencia a la patria en donde ellos han nacido y como ellos saben que su gobernatura o el puesto que han de tener dura muy poco se dedican a saquear a robar a matar y a destruir esas obras son las obras que hace Satanás Satanás viene a matar robar y destruir Satanás viene a robar el amor por ello el amor de muchos hombres como dice la palabra se ha enfriado y al enfriarse el amor de muchos hombres ese amor se envanece que significa envanecerse el envanecimiento viene a la vida del hombre cuando el hombre le da más valor a las cosas materiales que las cosas espirituales llega a darles más valor a las cosas materiales como lo son la tecnología la ropa el nuevo sistema de viviendas el nuevo sistema de arquitectura moderna y así gradualmente la palabra de Dios nos dice también en Mateo 24 bueno